Buenos días, lo que hemos estado haciendo es una introducción a Niche A. Ayer lo que vimos fue cómo funciona la pantalla de Niche A, cuál es la idea de esto de trabajar en ambientes, en dimensiones ambientales y no dimensiones geográficas, luego empezamos a trabajar con algunos datos de unos vectores y su parásito y pues la idea era de ver cómo identificar cuál podría ser uno de los vectores para una enfermedad, utilizamos Aedes, la idea era si yo tenía un sistema muy complejo, cuál podría ser el candidato o el mejor candidato para esta enfermedad, un sistema de enfermedades infecciosas. La idea que queríamos explorar era, bueno, tengo el elipsoide amarillo que podría ser, por ejemplo, el vector y tengo el elipsoide azul que podría ser el parásito. Entonces, ¿dónde los dos se intersectan? que sería la parte B, la parte roja y esta parte es la que a mí me interesa, cómo se manifiesta eso, ¿verdad? Esa era la idea con lo que estamos haciendo ayer, le vamos a seguir hoy. Vimos de usar Niche A para Mac, para Linux, para Windows y, bueno, los datos que estamos usando son de este paper. Básicamente son los reportes de dengue que hay disponibles hasta creo que para el 2013, 2013-2014 y nos estamos enfocando a la zona de México. Esto es súper, súper interesante y súper importante de mencionar porque si se dan cuenta con la distribución de la enfermedad es global, ¿verdad? Entonces nosotros solo estamos viendo una pequeña porción de lo que está pasando y tenemos que tener en mente eso a la hora de interpretar los resultados. Entonces, lo primero que hicimos ayer fue utilizar esta herramienta de Niche A para generar un análisis de componentes principales, que Niche A se conecta con R para hacer eso. Después seleccionamos las variables, vimos que la parte de arriba es para climas presentes y la parte de abajo es para climas del futuro. Nosotros solo usamos climas del presente, estamos todavía empezando a explorar Niche A cómo funciona. Vimos los folders, primero la ventana que nos tira los resultados de los componentes principales, después el folder de salida con todos los productos que nos da. En este caso están los climas de presente, que les llamamos el original y después la transferencia de climas, que es el otro folder. Eso es cuando uso otras dimensiones de condiciones climáticas, nosotros no usamos eso. Vimos que Niche A saca un script de R, que yo puedo revisar o hacer cambios si quiero algo más de información. Vimos que genera también tips de las componentes principales y me genera una carpeta donde hace como un resumen si yo quiero trabajar eso en Niche automáticamente sin estar seleccionando componente 1, 2 y 3. que sería aquí. Yo puedo escoger el folder directamente para que ya Niche A lo lea o puedo utilizar los archivos que yo quiero seleccionar. Tal vez no me interese el componente 1, 2 y 3, tal vez me interese el 2, 3 y 4 o solo el 2 y el 3. Entonces yo los selecciono aquí en los archivos, ¿verdad? una forma de archivo, que también puede ser cuando quiero usar variables originales. Y ya empezaron a ver cómo funciona el escenario, cambiarle el fondo y importamos algunas ocurrencias, también presencias, ocurrencias no son las mías. Importamos algunos puntos de dengue, unos puntos de los vectores. usamos Niche A para convertir eso a modelos en espacio ambiental y vimos algo así, ¿verdad? Vimos que nosotros podemos escoger con esta ventana de aquí, una vez se abre, yo puedo escoger el color de los puntos, el color del poliedro y el color del elipsoido, que es la primera fase cuando yo estoy explorando los datos. Me sirve también para ver algunos outliers, por ejemplo, por ahí en este caso se ve como una nube bastante consistente, entonces, está bastante bien. Vimos que puedo ocultar los puntos de background y que puedo ocultar el elipsoide, que puedo, bueno, y ahí nos quedamos, ¿verdad? Después, hicimos algo como esto, y lo que hicimos fue que teníamos un elipsoide, que en este caso podría ser el A, junto con otro elipsoide que podría ser el B, y vimos que, cómo ellos se intersectaban, ¿verdad? Que sería la parte A intersecta B, y ahí nos quedamos, y generó un archivo de salida. Entonces, lo interesante aquí es que, sólo con esa información que generamos ayer, vamos a estimar la similitud de esos dos nichos, de esos dos modelos de nicho, en este caso. Y vamos a usar esta fórmula que está bastante utilizada en ecología para ver similitud de nichos en un contexto eltoniano, principalmente, y se ha usado para eso. Nosotros vamos a estimar, entonces, el volumen que ocupa el nicho A, vamos a estimar el volumen en el nicho B, vamos a sumar los dos para ver el volumen completo de lo que ocupan los dos, y cuál es el volumen que hay entre ellos, ¿verdad? Vamos a usar esta, esta fórmula del índice de YACA. La pregunta de las variables que usamos ayer para generar los elipsoides con las presencias reales que tenemos, lo que hicimos, eran variables de clima cortadas con la M de México. M de México, primera vez. Entonces, usamos ese shape para cortar las variables y no les cambiamos absolutamente nada. Con estas 19 bioclims hicimos los componentes principales, pero no están inéditas. Entonces, usamos esta herramienta para cuantificar sobre el apamiento de nicho. Se puede hacer para los elipsoides, pero también se puede hacer para los polígonos convexos, pero necesitan una computadora bien poderosa, porque es mucho más compleja esas formas comparadas con solo hacer los elipsoides. Por eso estamos trabajando nosotros aquí con elipsoides. Y ustedes después vieron esta ventana a la hora de decir, si quiero comparar la similitud, en donde ustedes tenían que seleccionar qué modelos o qué elipsoides eran los que iban a comparar. En este caso estaba fácil porque solo había poquitos elipsoides. A veces tenemos un montón de elipsoides y yo quiero comparar específicamente dos. Luis, perdón, la complicidad que acabas de mencionar de los polígonos y los elipsoides es respecto a la forma automática de la irregularidad de un posible polígono comparado con la regularidad del elipsoide. Y la pregunta es... ¿Cuál es la dificultad que yo mencionaba para comparar sobre el apamiento del elipsoides versus poliedros? Y es básica... Lo que pasa es que Niche A lo que hace es que agarra un montón de puntos y los tira a todo el background. Y cuenta cuántos cayeron adentro y cuántos cayeron afuera. El problema es adentro de qué. Si yo estoy haciendo la estimación en cuántos cayeron adentro del elipsoide, lo tiene como más fácil porque Niche A generó ya el elipsoide. Entonces ya sabes los límites. Si yo lo hago con un poliedro, la estimación de eso lleva más tiempo porque son límites observados. Entonces ya le cuesta un poquito más. Matemáticamente está fácil, no más que le lleva más tiempo a la computadora hacer el conteo ese. Entonces aquí nosotros en la calculación para ver la similitud o el sobrelapamiento utilizamos el elipsoides de volumen mínimo en lugar de los poliedros. Y con la precisión que ella trae Niche A por defecto que es 0.01, que es esa cantidad de puntos que yo le voy a tirar. Y si yo le subo eso, son más puntos los que tira para que no se pierda ningún pequeño espacio, pero tarda más otra vez, ¿verdad? Esto todavía necesita exploración, así que sí. Tesis, tesis, sale tesis. Hay un montón de cosas que podemos ir todavía evaluando. Y después seleccionamos el folder de salida. Esta es lo que nos salió. La primera, la parte de arriba que me da una dirección de un folder, es una de las especies. Para esa especie nos estimó el volumen, vamos a trabajar con el volumen estimado, que es cuánto se calculó en base a los datos, el volumen de esa especie. Sería la cuarta piñeta en esta... La pregunta es que si se genera un archivo al final del análisis, sí, se genera un archivo. Vamos a tener que revisar, creo que es txt, pero vamos a revisarlo en el folder. Y de todo lo que Nietzsche me muestra, siempre guarda algo. Esto es nomás para ver, ah, funcionó. Y ya. Después, para la siguiente especie, hace exactamente lo mismo. Estima el volumen para ese modelo, que es la última viñeta antes de donde hiciera el resultado. Esos son los que vamos a tocar ahora. No vamos a ver los otros detalles, pero básicamente los otros son, por ejemplo, las coordenadas de los puntos que se utilizaron para estimar ese elizor. Eso es lo que significan los otros valores. Como estamos trabajando en tres dimensiones, por ejemplo, estamos usando cuánto de precipitación, cuánto de temperatura. Esas son las coordenadas que Michao utiliza, no son latitud y longitud, son temperatura y precipitación, por ejemplo. Esas son las coordenadas. Como le estoy dando otra variable, entonces ya son tres valores los que me dan una coordenada. Hay tres valorcitos ahí, en este caso tienen esos números raros porque son componentes principales los que estamos usando. Espectacular. Entonces el archivo de salida que sale de nicha va a ser un html, donde van a guardar estos valores de similitud. Y un csv. Y un csv. Vamos a verlo, este... Y, esto es lo que vamos a usar para esto, para estimar esto aquí. ¿Sí? Gracias.